Y otra y otra vez La Federación de Rusia donó 800 toneladas en aceite de girasol y harina de trigo a Nicaragua como parte del programa alimenticio de Rusia realizado a través del Programa Mundial de Alimentos. Este importante donativo fue recibido por el compañero Laureano Ortega, asesor presidencial para la promoción de inversiones y otras autoridades nacionales en el puerto de Corinto, departamento de Chinandega. Esto reforzará el programa de merienda escolar que desarrolla el gobierno sandinista en todas las escuelas públicas de Nicaragua. El Ministerio de Salud inauguró el puesto médico Berlín, localizado en la urbanización Roberto Castillo del municipio del Crucero, en el departamento de Managua. El centro de salud tiene tres clínicas, una área de curación, área de almacenamiento de vacunas, farmacia y un archivo, donde se encuentran todos los expedientes. Cuenta con un médico y dos enfermeras dispuestos para atender con calidad y calidez a los pacientes de la urbanizadora y de las comunidades aledañas, como las Jaguas, los Hidalgos y las Pilas. Doña Carla Patricia Fresbi recibió por parte de la Alcaldía de Managua y de la Embajada de Taiwán las llaves de su nueva vivienda digna. La protagonista habita en Villa Dignidad, en Managua, y relató que el pasado, 22 de marzo, se le quemó la humilde casita que tenía. Doña Carla Patricia contó que durante varias noches durmió en la casa de una vecina de buen corazón y hoy da gracias a Dios y al buen gobierno sandinista por estar segura, junto a su familia, en su propia casa. El Ministerio de Salud recibió un importante donativo de kit de higiene de parte del Programa Mundial de Alimentos y la UNICEF. A esto se suman más de 7.000 recipientes para almacenar agua y alimentos. Para reforzar el Programa Integral de Nutrición Escolar del MINET, la donación será distribuida en 625 escuelas de Chirandega, Boaco, Estelí, Madrid, Managua, Matagalpa, Río San Juan y Rivas, como parte de las medidas para prevenir la COVID-19. Del 14 al 21 de abril se realizarán las inscripciones gratuitas para la cuarta edición del Cyber Monday Nicaragua, que se realizará bajo el lema Celebrando el Trabajo Digno. El evento es realizado por la Red de Jóvenes Comunicadores, el Ministerio de Economía Familiar y la Dirección de Economía Creativa y Naranja. En esta nueva edición se realizará un homenaje a los nicaragüenses que a diario luchan por salir adelante con sus emprendimientos y sus nuevos negocios de alimentos y servicios. ¡Gracias!